Hubo un día, chicos, en el que el Tito Pico decidió meterse en esta aventura tan bonita llamada ser youtuber. Por cierto, hola, ¿qué tal? ¿Va todo bien? ¿Eh? ¿El corazón de ella? Nada, ¿no? Bien. Yo me abrí un canal de YouTube sin demasiadas pretensiones, que es como hay que empezar en YouTube, sin muchas expectativas, sobre todo económicas. La cosa es que con el tiempo, pues, me fue gustando y aquí estamos. La cosa es que cuando tú empiezas, empiezas siendo muy perezoso. A lo mejor subes un vídeo cada 15 días y tú te crees que lo estás dando todo, como que es mucho trabajo. Y así no creces una puta mierda. Y hasta que no coges el hábito, como casi todo en esta vida, pues te va dando pereza absolutamente todo. Por aquel entonces yo solo tenía YouTube, no tenía ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook. Tenía Facebook, pero personal, ¿no? El típico, el asier. Varios amigos míos en aquel momento me dijeron, Pico, no, en verdad me llaman asier. Si quieres que cede en YouTube, tienes que darle caña a todas las redes sociales, sin excepción. Y yo, como no tenía el hábito, venga, hombre, pero ¿qué me estás contando? Anda, anda, si lo estoy dando todo, subo un vídeo cada 15 días o cada mes. ¿Cómo voy a trabajar tanto y voy a tener que alimentar tantas redes sociales si me da un montón de pereza ver un puto vídeo? Eso decía yo. La cosa es que con el tiempo entré en razón y me creé Instagram, Twitter. Dos cuentas más que se sumaban a YouTube para crear tres cuentas a las que alimentar. Puta pereza. Con el tiempo me fui dando cuenta de que me gustaba más Instagram que Twitter, por lo cual Twitter lo abandoné. Instagram tampoco es que lo alimente mucho. Quizás me tiro días sin subir a ninguna historia y meses, meses, sin subir ninguna foto de mi calva. Esto me sirve sobre todo para comunicarme con vosotros por mensajes privados. Muy perturbadores. También por Instagram, pues aviso cuando subo un vídeo. Oye, Picos, he subido un vídeo. Y así os enteráis por si no os avisa la campanita, YouTube va tan mal y todas esas cosas que dicen los corbachines. Hablar por privado con vosotros, en general, en general, está muy bien porque aportáis ideas, sugerencias para próximos vídeos. Otras veces tenemos conversaciones muy filosóficas y arreglamos el mundo o el fitness. Y otras veces, pues me ponéis la cabeza así. Como un puto bombo. Pero, en general, está muy bien. Con lo cual, seguidme por Instagram y nos hacemos amigos. Quiero amigos. No tengo amigos. Resumiendo, la cosa es que yo era un señorcito de 30 años que prácticamente no tenía redes sociales, salvo su Facebook personal, que no lo usaba casi nunca. Y, de repente, me adentré en este maravilloso mundo de las redes sociales, donde la gente crea vidas paralelas e imaginarias. Y entonces empecé a convivir un poco con la fauna que allí habita. Cuando te metes a convivir con esa fauna, yo, como persona muy observadora, pues observo. Algo que cabía esperar de una persona observadora. Al observar, te das cuenta de ciertos patrones que se repiten y, cuanto menos, son curiosos y perturbadores algunos. Así que, después de recabar información en mi pequeña experiencia, inauguro el vídeo de las tres cosas que odio de las redes sociales. Sin duda, lo que más odio, lo que menos soporto. Dios sabe que me cuesta aguantarlo. Que me cuesta aguantarlo más que a veces aguantarme a mí mismo. Y mira que yo soy insufrible, ¿eh? Que me cuesta muchas veces aguantarme. Lo que más odio son las malditas frases motivacionales. Es que las odio. No puedo con ellas. Que salen hasta en la sopa. Tú estás comiendo una sopa y en el fondo del plato todavía habrá alguno que te escriba una puta frase motivacional. No las soporto. Me están quitando vida. ¿Por qué hay personas que se creen que tienen el maldito secreto de la felicidad humana? ¿Por qué se lo creen? Porque si la gente sacase conceptos de psicología, teoría de la psicología, lo extrapola a una frase un poquito más cotidiana, más entendible para la inmensa mayoría, pues esa frase seguramente pueda aportar, puede aportar valor. Pero no las putas frases motivacionales de mierda, copia y pega, vacías, cortadas por el mismo patrón. En general todas son un poco cacas, pero chicos, creedme, y esto os va a dar miedo, mucho miedo. En 2019 hay personas que todavía siguen poniendo no pain, no gain. En 2019. No pain, no gain, se creerán originales, nadie la ha dicho en 2019. Esa frase no molaba, lo siento mucho, no molaba ni cuando surgió. Pero es que decirlo, en 2019 es motivo suficiente para buscar a esas personas y por favor, que no se reproduzcan. Lo más gracioso es que cuando tú creías que no puede salir una versión 2.0 de estos seres de inframundo, pues sí puede salir. Salen los listillos de clase que cogen el no pain, no gain, lo modifican a los listos, a los pedantes, y le ponen, no brain, no gain. A esos, matadlos también. Después, entre esta maravillosa fauna también hay unos sujetos fenómenos que se cogen, se van a Google, deben poner en el buscador frases motivacionales de mierda, la cogen, copian y pegan y la ponen en su texto, a ver si cuela. A ver si nadie se da cuenta de que yo no me la he inventado. A esos, que no se reproduzcan, por favor. Después tenemos a los que se salvan un poco. Vienen a ser como poetas, ¿no? Nacieron para ser poetas, pero se equivocaron de época. Nacieron unos siglos después. Entonces en esta época ya no se lleva tanto eso. Hay personas que escriben sus propios textos, que los redactan bastante bien, oye, van de poetas, poetas fitness. ¿Pero cuál es el problema? Que suelen ser muy pesados, pero muy pesados. No pueden subir una foto sin decir nada. No, en todas las putas fotos tienen que decir algo. ¿Y qué les pasa? Que incurren en el mismo delito, que es el de creerse que tienen el paradigma de la inmensa felicidad humana. Es que se lo creen. Como ya sabéis, chicos, que me gusta ilustrar mis palabras, os voy a poner un ejemplo práctico. Os voy a poner de ejemplo a mi amigo Amtel, que por cierto, no quiero ser o pecar de infantil, pero si tú coges las letras que componen Amtel y cambias el orden, te sale Mantel. Lo siento. Oye, igual soy un genio. Tengo que señalar que aunque sea ácido, capullo, gilipollas y un cabrón, o sea, yo hablo de mí, este chico me cae bien, ¿vale? Le conocí en persona y me parece buena persona. Incurre en el delito de que se cree que tiene el secreto a inmensa felicidad y lo tiene que señalar constantemente. Bueno, pues en una foto suya donde busca luces sanas y una buena congestión previamente, qué capullo soy, ya lo sé, pone, tanto el miedo a la derrota como las ganas de victoria pueden motivarte. Utiliza ambas a tu favor. ¡Vamos! Las ganas de victoria pueden motivarte, pero si sabes encontrar combustible y fuerza en el miedo a perder, nada va a detenerte. Encuentra fuerza en el miedo a que te atropelle un tren y verás como cuando golpee contigo el tren descarrila. ¡Ay! Por cierto, que nadie vaya a una vía del tren, ¿eh? Me cago en la puta. Coge el viento que impulsa tus sueños. No, eso es cosa mía. Coge el viento que sopla en tu contra, ajusta tus velas y haz que ese viento que estaba en tu contra ahora vaya en tu misma dirección. Vamos a ver, Amtel. El viento sopla en una dirección. Si tú ajustas tus velas y el viento venía en dirección contraria, si las ajustas a favor del viento, si tú ibas hacia allí, cambias de dirección. Tengo absoluto miedo a que el último examen de la carrera me vaya mal. Ese miedo lo miro a los ojos. El miedo no es tangible. No puedes mirarlo a los ojos. Fue sabido desde estos machos. Lo miro a los ojos y lo utilizo como combustible cuando pienso en rendirme. Hacía tiempo que no estaba tan cansado. Durante todos estos años de carrera he tenido esta sensación varias veces. Mi cabeza pide descanso. De hecho, ya hace semanas que pide descansar. Sí, sí que pide descansar, sí. Porque has puesto descansar. Otra foto de nuestro amigo Amtel fuertes en la adversidad. Qué fácil es sonreír cuando todo sale bien. Cuando el viento nos empuja. Uy, ya con el viento otra vez. Está obsesionado. Métete a meteorólogo. Tío, estás obsesionado con las condiciones climatológicas. Cuando el viento nos empuja hacia adelante. Cuando todo sale a la primera. Pero, y cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué harás? Pues seguir para adelante, tío. Como todo el mundo. A ver si te piensas tú que eres el único que sigues para adelante. Buscarás excusas o te harás más fuerte. Yo lo tengo muy claro. Ay, no puedo tomarme esto en serio porque lo estoy leyendo así en modo... Ser fuertes tiene un precio. Cansancio. Renunciar a planes que te hacen ilusión. Irratibilidad. Ojeras. Mal aspecto. Pero prefiero pagar... Después de puntos suspensivos el pero va mayúscula. Pero prefiero pagar el precio del cansancio a pagar el precio del fracaso. Siempre quedará más aire. Otra vez con el aire. Aire y viento. En estos pulmones. La superficie está cerca. Y no voy a rendir. O sea, eso de la superficie está cerca es como una persona que la han enterrado viva y está excavando para salir, ¿no? Bien, adelante, bien. Es que eres un poeta. La segunda cosa que odio en las redes sociales es la siguiente. ¿No habéis visto alguna vez, chicos, nombres muy comunes como yo que sé Antonio? Antonio no lo conocen ni en su puta casa pero Antonio decide ponerse Antonio guión bajo oficial. ¿Oficial de qué, Antonio? ¿Oficial de qué? Mira, estoy casi seguro de que hay un Antonio guión bajo oficial. Vamos a Instagram. Cago en la hostia bendita. Antonio guión bajo no sale rasco oficial. Mira, 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 mira. A ver qué es esto. 11 putos seguidores. Antonio ¿Oficial de qué? ¿De la Marina? Cago en la puta Antonio. Juan guión bajo oficial. ¿No me jodas? ¡Espera! ¿A quién coño es este? 205 seguidores. Juan no te conocen ni en tu casa, cabrón. Ay, es un mozo. Venga, va, no vamos a ser malos. Espérate, no vamos a poner más nombres típicos. Pepe guión bajo oficial. ¡Ay, Dios! Es que sí, que hay con todo. 10 seguidores y sin publicaciones. Pepe oficial de la Marina. Me cago en la puta. A ver. Antonio Pepe Juan José Aquí nombres de la España profunda Oficial Esto es una maravilla 39 seguidores Pero ¿Por qué os ponéis oficial? ¿Por qué, cabrones? ¿Por qué? Juan José Voy a explicarlo porque igual hay personas que no entienden Normalmente Normalmente Y lo lógico y coherente es ponerse oficial cuando eres una persona relativamente famosa Y para que no confundan tu cuenta con otras cuentas con nombres similares parecidos o personas que intentan suplantar tu identidad Estas personas las famosas se ponen guión bajo oficial o guión oficial o punto oficial o polla en vinagre oficial Las personas famosas Pero es que Instagram o las redes sociales está lleno de personas que son mozos que 20, 30 seguidores se ponen oficial como para otorgarse a alguna especie de aura de celebrity ¿no? No sé por qué lo hacen La tercera y última cosa que odio es la siguiente Dentro de esta maravillosa fauna que habita con nosotros en las redes sociales hay ciertas personas normalmente del género femenino ahora llamadme si queréis opresor y machirulo que se hacen unas fotos un poco peculiares básicamente objetos comidas les hacen les hacen reír les hace gracia me explico se hacen fotos 100% real no fake en la que no hay postureo alguno no es una foto premeditada y ponen el temporizador y salen con una ensalada y sonriendo o casi riéndose como si esa maldita ensalara hiciera monólogos y se hacen la foto ¿no? es que es una maravilla a veces es una ensalada otras veces es un un bol con cereales o avena o yo que sé o pollas fitness y otras veces pues objetos la cosa es que objetos y comidas les hacen reír que felicidad macho o sea todos convivimos con el postureo hasta yo he caído en cierto nivel de postureo pero yo básicamente intento salir agraciado en las fotos y por eso me esfuerzo pero es que esto ya de salir riéndote con una ensalada en plan somos los mejores amigos del mundo la ensalada y yo es que es otro nivel ya eh que esto es otro nivel lo peor de todo es que tú imagínate que te echas unas amigas influencers ¿no? por instagram claro tú cuando comienzas la amistad con una persona pues tampoco la investigas la empiezas a coger cariño la empiezas a coger aprecio y un día fortuitamente te das cuenta de que esta persona la cual es tu amiga ya pues tiene fotos de este estilo ¿y qué haces? ¿las tiras al río? pues no porque te meten a la cárcel esta vez chicos mi amiga Diana Head una persona con la que comparto bastantes valores la cual me ha ayudado bastante en esta dura vida de influencers y aquí descubrí esta maldita foto la cual me tiene que dar las correspondientes explicaciones por qué un café mañanero es tan gracioso ¿por qué? Diana ¿por qué? no lo entiendo no lo entiendo ¿qué te está contando? ¿qué te está diciendo ese café? foto 100% real no fake curiosamente ha coincidido la foto en el momento de lanzar la pastillita y justo el gato le está contando un chiste con los ojos que no sé si está mirando el ordenador al gato a la gata perdón vamos a llamar a Diana ¿Hola? Diana dime ¿por qué sonríes al café? ¿qué te está contando el café Diana? me está dando los buenos días ¿te está dando los buenos días? sí es la única la única persona bueno persona el único elemento que te da los buenos días bueno Eli mi gata no tengo nadie más ¿quieres saludar a los piquinos y piquinas? ¡Hola piquinos y piquinas! ¡Saluda Diana Get Fit! no hagas spam ¿eh? no, no solo un poquito justo innecesario venga un besito un besito chao chao Diana solo tiene un par de fotos de ese índole pero mi amiga Isa Isabela esta ya es una experta esta es una auténtica experta en lo que viene a ser sacar monólogos de simples objetos aquí la tenemos pues no sé es muy feliz con su con su Coca-Cola lo mejor de todo es que aunque lo parezca obviamente no es una publicidad de Coca-Cola ya le gustaría esta chica es muy maja es un encanto es muy buena persona pero incurre con mucha frecuencia en el delito este de de ¿qué te pasa aquí? ¿qué? ¿qué? ¿qué te está diciendo? es que sacar un producto de una de una máquina es motivo suficiente pues para que ella es muy feliz y le hace gracia no sé pues muy bien ¿ves lo que os decía? un bol de cereales es que ¿qué pasa? ¿qué te están contando? dímelo ¿qué dicen? ¿puedes escuchar hablar a los cereales? eso es es mágico Isabela no coge fijo estará flipando dirá ¿por qué me llama este hombre? Isabela si pico te llama tú le coges Isabela si pico te llama tú le coges a modo de venganza por no cogerme chicos si llegamos a dos mil leques publico el nombre oiga el nombre el número de Isabela para el que le haya gustado y le parezca guapa Isabela a pico se le coge una puta Isabela hostia que me juzgues el vídeo hostia hola Isabela ¿qué te pasa? tenemos el el trombo ¿te has asustado cuando has visto que te llamaba? no pero ¿qué te pasa? estás curada estás curada de espanto que tenía una duda existencial a ver ¿qué me quieres llamar? ¿qué te quiero decir? ¿por qué te ríes cuando comes cereales? a ver yo qué sé es una foto me estás grabando se saluda hola no sé ¿qué pasa? di ¿por qué te ríes con los objetos en las fotos? yo qué sé yo no pienso cuando me hago una foto oye ¿qué es? si te avisé el otro día ¿puedo usar tu perfil para comentar una cosa? ya cabrón esto era honesto esto era honesto ah vale muy bien muy bien gente pues nada chequear el perfil todo el mundo a verme haciendo spam alejar comentarios te cabrón es buena tía es buena tía bueno un besico vale chao bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho como podéis ver a veces digo cosas que odio pero es desde el buen rollo porque tengo amigas que lo hacen las voy a tirar al río y como siempre os digo muchas gracias por verme os mando un saludo un abrazo ya está luego a la la Gracias por ver el video